...la entrega de recursos para que las organizaciones se capaciten en temas de voluntariado, generen redes. Y en este caso en particular, con el primer encuentro nacional de tecnología, nosotros esperamos que se siga replicando en distintas regiones. Hoy día en el seminario participan 8 regiones. que podamos hacer un seminario quizás con las 15 regiones en algún minuto pero yo creo que y yo pero siempre aquí pero en domingo